Comisionado Alex Díaz de Portilla tiene una distribución de comida y de alimentos que él está haciendo varias veces al mes para toda la familia que le hace falta más hoy en día que todo tan caro y todo tan difícil. Super organizado, no hay fila, todo el mundo es muy decente, no puedo abrir el maletero, no importa, te lo pongo en el asiento, espectacular. Esto es lo mejor que pueden hacer porque es necesario en el momento, en la situación que estamos viviendo, cualquier cosita ayuda. Me encanta todo esto y la verdad que se ocupa mucho de nosotros, nos da comida, nos da diversiones y en realidad es una gran persona porque se ocupa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.